Les cuento brevemente, yo tengo editados 5 discos y siempre es el mismo concepto, ¿no? El primer disco se llama Un Nuevo Día, el segundo disco se llama El Último Héroe, el tercer disco se llama Antología de un Guerrero, el cuarto disco se llama La Llave de la Próxima Puerta, no me digan que no parece una saga de Harry Potter, es impresionante, no sé si es buena música, pero los nombres, la verdad que no me pueden negar que es tan interesante. Y el último, el último CD, se llama El Amo de las Hadas, yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encantan los nombres. Bueno, en El Amo de las Hadas está incluido este tema de amor. Y bueno, ahora voy a ir presentando algunos de estos temas, este disco, unos poquitos temas, porque obviamente no tenemos toda la noche, tenemos que ir a cenar, no solo de la música, pero en la música vive el hombre, y la mujer. Bueno, entonces ahora voy a hacer este tema que se llama Tema de Amor, también un derroche de originalidad mía. Música Amén. 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 Amén.